Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a como actualizar tu iphone 6 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu iphone iremos hacia abajo hasta la opción de general aquí dentro entonces iremos a actualizar actualización de software le damos un clic y aquí ya empezará a buscar actualizaciones si no te busco lo que sean por lo general creo que aquí sale alguna opción para darle clic y buscar actualización vale en este caso tengo una actualización ya disponible yo le daría descargar e instalar recordando para que te salga esta opción de descargar e instalar es importante que mínimo tengas 50% de batería si tienes menos de 50% de batería esta opción de descargar e instalar la actualización estará bloqueada vale así que tienes que tener mínimo 50% de batería para poder empezar a descargar e instalar la actualización de acuerdo chavales pues nada chicos le das ahí empezar a descargar y luego instalar la actualización no me acuerdo si empieza a instalarse automáticamente o si tú le tendrás que picar luego instalar después de descargar pero si no me equivoco sale todo automático vale pues nada este ha sido el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial